Y aquí pues ya estamos con cuatro familias, ¿verdad? Familia Pérez. Aquí pues vive un mil demente, ¿verdad? Pues no se puede ver más adentro porque no hay luz. Y aquí estamos día a día. Pero tenemos esperanza pues que el gobierno nos acorde, ¿verdad? Que no nos deje, pues, que no nos abandone, ¿verdad? Porque si no duje la luz, hace bastante falta. Y pues no se puede ver, pues ya saben que sin luz no se puede vivir en noviembre, ¿verdad? Porque dice que hay un programa, ¿verdad? Para vivir mejor, ¿no? Según. Pero no veo nada eso, ¿verdad? No veo nada porque siempre hay pobreza. Y no llega aquí, pues, no vemos nada de eso. Y también dice que también de cruzada contra el hambre, ¿no? Pero no, no vemos nada de eso, ¿verdad? Que para mí que es pura mentira, ¿verdad? Es pura mentira, es pura falsedad todo eso. Porque yo no veo nada porque mi gente mira cómo están sufriendo. Y luego ellos siembran, pues, lo poco que siembra, pues, luego viene el aire y lo tumba todo, ¿verdad? Y no hay apoyo de parte de los viernes, la verdad. La verdad, no hay apoyo. Y, pues, estoy hablando lo que es. Y, aunque, aunque se escucha mal, ¿verdad? Pues, con la perdón de la palabra, pues, eso es real, pues, lo que está pasando. No es cuento. No es cuento. Y así están, pues, los cerroscopetas, pues, pues... Vamos a pasarla hasta adentro, ¿no? Porque también la señora...